El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció que 3.360 maestros que no se sometieron a la evaluación serán cesados. Al dar a conocer los resultados del desempeño docente, señaló que el 15.3% de los maestros evaluados tuvo un resultado insuficiente, sin embargo dijo, quienes cumplieron con la ley no serán dados de baja. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, encabezó la ceremonia de inicio del nuevo sistema de justicia penal en nueve entidades del país. En el acto, señaló que con este sistema se fortalecen las instituciones y con ello, la convivencia diaria en las comunidades. El presidente Enrique Peña Nieto, designó a Ernesto Neymar Álvarez como nuevo procurador federal del consumidor. Lo instruyó a fortalecer la promoción y protección de los consumidores, así como procurarles equidad, certeza y seguridad jurídica. Lejos de retirarse, el coreback Tom Brady y los patritos de Nueva Inglaterra acordaron una extensión de contrato por dos años, lo que mantendrá al jugador en el equipo hasta el año 2019. Gracias por su atención, nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.